Pepe Aguilar hace un live para hablar sobre Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Esto dijo, luego de que Cristian Nodal y Ángela Aguilar formalizaran su relación en medio de una polémica sobre una presunta infidelidad a caso, usuarios recurrieron a las redes sociales de Pepe Aguilar para desquitar su inconformidad con la relación. Sin embargo, el patriarca de la dinastía Aguilar estaba de vacaciones en Japón con su esposa Anneli celebrando 27 años juntos, por lo que el tema de Ángela y Cristian no era su prioridad, hasta este jueves, cuando decidió hacer una transmisión en vivo para romper el silencio, por lo que en cuanto se conectó, Pepe comenzó a decir, buenos días, amigos y amigas, pásenle como están, buenas tardes, buenas tardes, días, días ya no son, serían tardes, estoy esperando que lleguen más, avísenle a sus abuelitas. Posteriormente, el intérprete de Por Mujeres como tú comenzó a elevar la curiosidad de los usuarios, estaba esperando para llegar aquí a Los Ángeles para decirles algo tremendamente importante, así que, ahí les va, pues miren, yo quisiera decirles que, en ese momento, cortó el live y dejó a más de 24 mil personas con la curiosidad, lo cual más allá de molestia, causó risas entre sus seguidores. Tras lo viral, usuarios han sacado su lado más creativo y le han dejado divertidos comentarios a Pepe Aguilar. Jálate pa' tu rancho carnal, ya se brincaron la cerca, Don Pepe le vamos buscando el cinturón o mejor el palo de la escoba, Don Pepe regrese, su hija ya es madrastra. Ándele Don Pepe que acá la criatura ya se le salió del huacal, Don Pepe ya se besaron frente al público, la gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.